Buena Madre En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo Buena Madre, nuestra Buena Madre Buena Madre, nuestra Buena Madre Buena Madre veo en ti a la mujer llena de Dios Buena Madre por la fe sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar buscando luz Mira la angustia y el dolor Danos tu fe, acógenos Buena Madre, nuestra Buena Madre 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 Buena Madre